Estamos ahora saliendo de Santo Domingo y eso es bien la hora para dirigirnos a buscar a los presos. Después de dos días de gloria, de victoria, realmente lo que vivimos aquí fue increíble, impactado por las palabras de Dios. Creo que cada uno de los jóvenes que nos acompañaron en este viaje pueden identificar lo que Dios hizo con nosotros. Así que vamos a ir pasando ahora por sobre cada uno de ellos para que ellos expresen con su propia palabra cómo se sintieron en este viaje realizado por el Ministerio de Jóvenes de Nazaret. Es impactado tremendamente, lo disfrutamos mucho. Es impactado. Y con deseos de volver, la despedida fue triste, pero nada, vamos en el camino luchando. Bueno, fue un gran impacto, una emoción espiritual para nosotros como Ministerio, porque buscamos siempre impactar a los que nos oyen y fue un momento especial porque Dios nos ha tocado. Dios nos dio un gran momento de unción. Bueno, yo me sentí muy bien, fue una experiencia inolvidable. Y la verdad me sentí bastante luchando. Bueno, nosotros disfrutamos compartir con los jóvenes tan maravillosos. Como hoy, lo más malo es la despedida de todos los viajes y vamos en el camino ya, allá, allá. Entonces nosotros esperamos volver. Para mí fue una experiencia súper buena en el sentido de que lo disfruté mucho, aprendí mucho a conocer más de Dios y a saber el gran propósito que tiene con nosotros. Bueno, para mí ha sido una experiencia más inolvidable que ha marcado nuestros corazones, principalmente hablando en el sentido espiritual. Y en este viaje, en esta oportunidad, hemos tenido una gran oportunidad de adquirir muchas cosas positivas para nuestra vida. Y como todos los compañeros han dicho, lo peor de todo siempre en todos estos encuentros es la partida. Y por eso ahora mismo vamos todos tristes. Eso es por lo que hay. No puedo decir nada, porque la tristeza no me deja hablar, porque yo claramente me quería quedar allá. Bueno, yo tendría que agregar que verdaderamente este ha sido un viaje inolvidable, un viaje donde hemos aprendido muchísimo. Y en verdad me gustaría que esto se repitiera, porque en realidad vale la pena. Y salimos muy edificados también, con una excelente conferencia en la noche, titulada Sexo o Castidad, en donde aprendimos muchísimo cómo un cristiano debe manejarse en esa materia. Fue una experiencia que me faltó mucho, la pléctica, el comportamiento de los cristianos que hayan los amigos y compartir. Gracias a la SIDA, hemos vivido una experiencia inolvidable. En este recuerdo vamos a ir por siempre, en nuestros corazones. Y le damos muchas gracias al Ministerio de Minas por darnos el acogimiento que nos dio. Gracias mucho. Vamos a decirle una palabra breve al Ministerio, y es que muchísimas gracias, lo queremos mucho y de verdad fue un espectáculo. El grupo completa la tenemos, queremos decirle... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo queremos mucho! ¡Gracias, gracias! ¡Bendiciones! ¡Te lo esperamos! ¡Venga, vamos a ir! ¡Gracias! ¡Venga, vamos a ir! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video